Cuando uno habla del desarrollo ganadero en el Perú, no puede dejar de pensar en Cajamarca. Y eso lo han hecho ustedes, los productores y Fungal, han sido justamente parte de esa historia extraordinaria que significa haber mostrado que la ganadería en el Perú puede tener, como decía el alcalde, como decían los diferentes actores que han hablado, una presencia y una calidad extraordinaria. Y hoy día lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Agricultura y Riego y conversábamos con el gobernador era justamente esta transformación que necesita el sector y por eso estamos proponiendo ser un Ministerio de Desarrollo Agrario para que estemos más cerca de la gente y podamos a través del sistema de ventanilla única servir mejor a todos los pequeños productores que son justamente la primera prioridad que tenemos como sector. Muchas gracias por su esfuerzo y estoy segura que si ponemos al Perú primero vamos a lograr ese desarrollo que todos anhelamos.